Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos a todas las personas nuevas que han llegado aquí a mi canal en estos últimos días. Espero que mi canal les guste y que se animen a quedarse. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Recuerden que es totalmente gratis y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones. En dado caso que YouTube no les notifique, cuando suba un video nuevo siempre pueden poner en el buscador Susi Crochet y de esa manera los manda directamente a mi canal. El día de hoy les traigo un proyecto muy bonito y muy sencillo de tejer y les va a ayudar mucho a todas las personas que van comenzando con esto del crochet. En verdad son los puntos básicos o más bien vamos a trabajar todo con el punto alto. Entonces pues es un proyecto muy muy fácil, rápido, es un proyecto chiquito, así que si ustedes van comenzando con esto del crochet, este video es el indicado para ustedes. Voy a estar utilizando dos colores de una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Este es 100% acrílico, voy a estar utilizando en dos colores y lo voy a trabajar con mi gancho de 3.5 milímetros. Y recuerden como siempre lo menciono, ustedes pueden utilizar cualquier material, cualquier grosor de lana o hilo que tengan en su casa y también puedes trabajarlo con el gancho indicado. Ustedes eligen los colores y así más nada que decir, nos vamos al paso a paso. Voy a estar comenzando con el color café y vamos a hacer un anillo o aro mágico. Yo lo hago así, formando una cruz y luego introduzco por la parte de abajo de la primera hebra y jalo la segunda hacia acá. Después aquí vamos a tejer una, dos, tres cadenas. Ese ya nos equivale al primer punto alto. Lazada, dentro, introducimos y jalamos hebra. Tres pestañas, cerramos dos, dos pestañas, cerramos las últimas dos. Entonces aquí tenemos dos puntos altos contando estas tres cadenas. Repetimos, lazada, introducimos, jalamos y sacamos, cerramos dos y cerramos dos. Nos vamos a ir trabajando de esta manera, puntos altos dentro del anillo hasta tener un total de 12 puntos altos. Tengo aquí mis 12 puntos altos. Ahora vamos a jalar a esta hebra pequeña para que se cierre este círculo. Así. Ahora vamos a hacer el punto deslizado. Buscamos aquí la tercera cadenita y ahí pinchamos. Y deslizamos. Ahí está. Ahora sí, tenemos terminada la vuelta número uno. Para la vuelta número dos, levantamos una, dos, tres cadenas, que es nuestro primer punto alto. Lazada, dentro del mismo punto, introducimos, sacamos. Igual, cerramos dos y dos. Aquí tejimos un aumento de punto alto. Aquí está. Un aumento, para las personas que no sepan, un aumento son dos puntos o más en el mismo punto. Entonces, directamente el siguiente punto vamos a tejer otro aumento. O sea, dos puntos altos dentro de ese mismo punto. Así. Repetimos en el siguiente. Aumento. Nos vamos a ir trabajando aumentos de puntos altos hasta llegar al final. Una vez que terminemos debemos de tener 24 puntos altos. Llegamos al final y tenemos los 24 puntos altos. Igual, buscamos la tercera cadenita. En la tercera vamos a deslizar. Y para la siguiente vuelta, levantamos tres cadenas. Lazada, dentro del mismo volvemos a tejer un aumento. O sea, otro punto alto para ya tener el aumento. En el siguiente punto, vamos a tejer uno solo. Un punto alto solo. Así. En el siguiente punto, vamos a tejer aumento. Dos puntos altos dentro de este mismo punto. Así. En el siguiente, uno solo. En el siguiente, aumento. Uno. Dos puntos en el mismo punto. Y en el siguiente, uno solo. Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor. Llegamos al final y como siempre, vamos a deslizar en la tercera cadena. Así. Ahora aquí, levantamos una cadena y vamos a estar cortando porque voy a unir mi segundo color. Entonces, cortamos, jalamos y apretamos. Aquí mismo, donde cortamos, vamos a pinchar. Entraemos hacia acá. Y vamos a unir el color, en mi caso, es el color amarillo. Pasamos por acá. Así. Y levantamos aquí una, dos, tres cadenas. Recuerden que es el primer punto alto. Lazada, dentro del mismo punto, vamos a tejer otro punto alto. Cerramos dos y dos. Levantamos una, dos cadenas. Lazada, dentro del mismo espacio, volvemos a repetir dos puntos altos. Y tejemos el primero. Y dentro, vamos a tejer el segundo. Así. Formamos un abanico de dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Aquí estoy tratando de esconder estas hebritas a como voy trabajando. Lazada, nos saltamos uno y dos. En el tercero, vamos a repetir el mismo abanico. Son dos puntos altos. Tenemos uno. Y dos. Una, dos cadenas. Dentro, dos puntos altos. Uno. Y dos. Tenemos otro abanico. Repetimos, nos saltamos uno, dos puntos. En el tercero, repetimos el mismo abanico de dos puntos altos. Dos cadenas, dos puntos altos. Hemos llegado al final. Llevamos algo así. Para terminar, como siempre, deslizamos en la tercera cadenita. Así y así. Vamos a deslizar en el siguiente punto. Y aquí, dentro de las dos cadenas, vamos a deslizar también. Ahí está. Entonces, ya llegamos aquí a las dos cadenas. Aquí vamos a levantar una, dos, tres cadenas, que es el punto alto. Lanzada, dentro, vamos a tejer tres puntos altos más para tener un total de cuatro, contando esas tres cadenas. Aquí tenemos tres. Y cuatro. Levantamos una, dos cadenas. Dentro, volvemos a repetir cuatro puntos altos. Tenemos uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tenemos ahora un abanico de cuatro puntos altos, dos cadenas, cuatro puntos altos. Lanzada. Dentro del siguiente, volvemos a repetir cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una, dos cadenas. Y dentro, volvemos a repetir. Ahora, si se fijan, estamos haciendo un abanico de cuatro puntos altos, dos cadenas, cuatro puntos altos. Sin cadena de separación. Aquí está un cabello. Sin cadena de separación, el siguiente abanico, una repetida, el mismo abanico. Igualito. Cuatro. Dos cadenas. Cuatro. Vamos a ir trabajando así, todo alrededor. Una vez que lleguemos al final, hacemos nuestro punto deslizado, una cadena y cortamos. Y vean, amigos y amigas, aquí ya terminé el proyecto. Como lo mencioné al inicio, pues es un proyecto muy pequeño, pero muy fácil de tejer y la verdad queda muy bonito. Aquí tengo uno. Y aquí tengo otro que hice en color, esta parte es lo único que cambia. Un color café más oscuro. Vean. ¿Se fijan? Pero no es mucha la diferencia. La verdad queda muy precioso. Ustedes le pueden dar mucho uso a estos proyectos pequeños, ya sea hacerlos con una lana más gruesa para que quede más grande y quede pues como un tapetito. O así como posavasos también. ¿Ven? Entonces espero que este video les haya gustado mucho. Que se animen a tejerlo. Y recuerden que lo pueden hacer de cualquier otro color. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye. 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 Bye.